Ella, tan bella, la que siempre espera Todas mis locuras, las noches enteras Ella, tan bella, la que siempre espera Nuestras aventuras son los tu y yo a ciegas Tú empezaste, yo llegué Contando las estrellas que en la noche ven caer A veces que me altero con lo hermosa que tú eres Luego cuando hablo el silencio me prefiere Deja que rante es el destino, un amor inolvidable Lejos no hay la luna, en tus labios voy a amarte La herida más sincera, el amor va a enseñarte Ella, ella, llega el momento en que empieza a bandasar Con sus besos, con sus risas, con su aroma, su persona La toma se retorna, que sus ojos son idiomas Siempre será corto, más es largo lo olvidar Eres la princesa que a mi cuento les faltaba Hace tiempo que no encuentro tu mirada Eres tú, acaso soy yo, todos juntos vámonos Si no eres de mi corazón, de quien puedes ser A mi vida da calmante tu hermosura de mujer Hay detalles que tus ojos no los pueden ver Pero me logras sentir y cuando estamos juntos bien Sin que estés pensando en él, solo recordame a mí Es la historia del principio cuando te invité a salir Eres tan bella, te lo dije y me gustó tu sonreír Y me gusta que te guste, que nos guste fumar los tí Sé que a veces me equivoco y no queremos discutir Solo dejemos lo triste y pasemos la feliz Nunca olvides que este mundo es libre de sentir Y que un verdadero amor no se debe compartir Y si no es estar conmigo, para qué rumbo te irás Este mundo ya está lleno de errores y soledad Muchas semanas, meses, años, veo que no se espera Yo con mis locuras yo te doy noches enteras Pegado a tus piernas mientras de que tú despegas Donde solo existe el placer cuando te entregas A mí, yo en ti, causando estrellas Y un río de emociones que siempre te llevan Conmigo con tu almohada y que de nuevo sea Aprovecha que ahora vives y que estás mojada Y la verdad no es por la almohada Es la pasión de dos seres que se aman La eterna historia del planeta y cada especie que se laman Heridas con el tiempo y se sanan Y transmutan mejorando desenlace en tu cama Inventemos nuevas bañas, de esas que el vidrio se empañan Recuerda, no lo olvides, ya nos echamos una cama El silencio rechinando, esto pasa cuando se ama Ella, tan bella, tan bella, la que siempre espera Todas mis locuras las noches enteras Ella, tan bella, la que siempre espera Nuestras aventuras son los tú y yo a ciegas Ella, tan bella, tan bella, la que siempre espera Todas mis locuras las noches enteras Ella, tan bella, la que siempre espera Nuestras aventuras son los tú y yo a ciegas Ella, tan bella, tan bella, la que siempre espera